En la parroquia Chontapunta se realizó la entrega de 347 kits agrícolas por parte de la prefectura de Napo. Son 28 comunidades las que se beneficiaron de este proyecto, que busca fortalecer la producción y dinamizar la economía de las familias del sector rural. Sí, de hecho en el propósito de tejer desarrollo productivo, en este caso, hemos hecho ya la segunda y definitiva entrega del proyecto del arroz, con una inversión de alrededor de 338 mil dólares, que se han beneficiado 30 comunidades, con alrededor de 586 kits más o menos, que beneficia al margen izquierdo y al margen derecho. Significa que hoy hicimos el mismo proceso que el anterior, hoy los beneficiarios ya van a ser entregado el kit en cada una de las localidades, de las comunidades y sobre todo la capacitación también. De hecho el MAG ha estado inmerso también en este proceso y cómo no agradecer también ese apoyo que la CETEA nos ha brindado, con una inversión de millón y medio. De hecho hay algunos componentes que hasta finales del mes de abril vamos a terminar de entregar, así que con Chonta Punta hay el compromiso, así como con todas las parroquias de la provincia de Napo, en seguir tejiendo desarrollo. El kit de arroz comprende en dos saquitos de semilla de 45 kilos de la variedad FL1480, comprende cuatro sacos de sulfato y amonio para fertilización inicial, un saco de 1846.0, dos sacos de ingrato de potasio, tenemos también los insecticidas, fungicidas respectivos para hacer un control de todo lo que es plagas y enfermedades. Además de esto viene el control de malezas con los herbicidas que se va a entregar, que son dos tipos de herbicidas post-emergentes que nos va a ayudar a trabajarlos después de la siembra. La Secretaría Técnica de la Amazonía y el GAT Parroquial aportaron a este proyecto, que se espera de resultados a corto plazo. El objetivo es que los agricultores inicien el proceso de siembra del producto estrella de Chonta Punta, que es el arroz, para a través del constante seguimiento en poco tiempo se pueda generar la cosecha del mismo y su final comercialización. Para Chonta Punta viene un recurso de un millón, 140 mil dólares, nos está apoyando la Fundación Fucabi, donde se va a poner un centro de comercialización de valor agregado al producto de arroz y de maíz, donde vamos a extendernos y vamos a sacarle lo que debemos sacarle el valor agregado a estos productos. Entonces en eso estamos trabajando. Y la otra parte, como Prefectura de Napo, pues nos están apoyando con el mantenimiento de las vías. Desde luego la comunidad está dispuesta para poder recibir y el terreno está allá. Tenemos experiencia en la siembra, pero algo que hay que replicarle, algo que hay que hacer, eso bienvenido sea para nosotros es mucho más para nosotros llevar en los primeros lugares en el camino para poder hacer la siembra. Los agricultores se encuentran listos para iniciar el proceso productivo y esperan continuar recibiendo el apoyo de las autoridades. A decir de ellos, esto beneficia a las familias del sector que han hecho de esta actividad su principal fuente de ingresos. María José Vaca, Noticias al Día.